Hola que tal a todos, estamos a punto de comenzar otro capitulo mas, o otra muerte mas de otro coloso en esto que es Shadow of, Shadow of, Shadow of, perdón me estoy trabando, Shadow of the Colossus Así es, vamos a subirlos a nuestro caballito porque acabamos de matar al primero, al primer coloso y ahora tenemos que ir con uno que supuestamente esta en una caverna Y es muy lento, es lo que nos acaba de decir el, acá el, el amiguito de alla arriba, osea quiero suponer que es algo raro ahí, pero, pero bueno, el nos dijo Y el nos dijo que pues teniamos que ir detras de ese Y ahora esto es Lo que nos esta diciendo básicamente aquí es buscar altares similares a esos Y aquí nos vamos, con ayuda de nuestra espada vamos a ubicar al siguiente Coloso, que creo que lo tengo bien ubicado, eh, estuve probando el juego antes de, de grabarlo, claro, no puedo jugarlo así nada más Porque si no sería muy, muy feo, pues, y muy lento, pero, bueno, lo tengo ubicado, tengo ubicado, tenemos que irnos por un camino que hay por aquí Exactamente ese camino que estamos viendo ahí, hay que tener cuidado porque nos puede llevar el, el santísimo caballo El santísimo caballo nos puede tirar Aquí el problema nada más es ubicar este tipo de puente que esta aquí Y pues esa, esa, esa gaviota iba a decir, es ahí la que va caminando, que va volando ahí, que va caminando Perfecto, ahora si estoy al 100 Eh, eso que va volando nos va más o menos dirigiendo por donde tenemos que ir Y pues tenemos que ir exactamente hacia allá De alguna manera tenemos que llegar del otro lado Quiero y creo suponer que tenemos que dar la vuelta por acá ¡Oh! 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 ¡Qué salto! ¡Ja, ja, ja! Normalmente no hace esos saltos el caballo, pero de verdad hasta... Apiró sus patitas, como que quería volar Vamos a seguir la orilla de esto para cruzar hacia el otro lado Y sí, la mayoría de los, de los, de los colosos, pues tenemos que hacer un viaje largo Ir caminando por todos estos lugares y pues, irnos perdiendo Es como que el chiste del juego Ir encontrando a los colosos Los colosos normalmente son difíciles, no son tan fáciles Pero, pues, es divertido ir viajando y ver el mapa Casi siempre es un mapa extenso, muy grande Por ejemplo aquí nos va diciendo el aguilaje Y por ejemplo, si matamos a esas lagartijitas, luego nos dan cosas Nada más podemos matarlas con flechas a esas ¡Ah! Aquí debemos tener cuidado porque nos podemos perder muy fácilmente No podemos ir por ahí Aún no Nos había dicho que estaba en una caverna A ver, no Tranquilo, tranquilo Uy, se ve muy, se ve muy desolado esto Hay que tener cuidado aquí Y hay que ver exactamente por donde tenemos que ir Porque nos podemos perder muy fácil como en este momento Estamos perdidos Estamos totalmente perdidos Y como no hay luz aquí Y como no hay luz aquí Pues no podemos utilizar nuestra No podemos utilizar nuestra espada Vamos a tener que salir a algún lugar con luz Después de que ya nos perdimos, ya nos perdimos completamente aquí A ver Sigue corriendo, sigue corriendo Sigamos A nosotros nos dijo que era hacia allá No sé qué tan cierto sea Vamos a perdernos un momento por aquí Vamos hacia el fondo Como les decía Aquí lo... 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 Lo tenebroso es perderse Miren, hay muchas lagartijitas ahí Bueno, ya encontramos el... Esa cosa que está buscando es como un... Un monumento Como un... Un monumento Y nos está diciendo que es para allá Entonces tenemos que irnos... Por aquí Y... De aquí bajar a algún lado O... O algo así Es que es un desierto Tenemos que ir ahí, exactamente De alguna manera tenemos que llegar O entrar por ahí Ah, exactamente Aquí está Aquí está la entrada Creo que esta es la entrada ¡Ah! Es un hoyo, no puede ser Vámonos, vámonos Alguien, ayúdeme Estoy perdido Saben hacia dónde tengo que ir Ese puente se ve muy... Muy grande Es un puente muy, muy gigante Ahí está, esa silla Creo que le dimos la vuelta a todo y... Y estamos algo lejos Además creo que tenemos que ir esa luz que está ahí Esa luz Es donde nos indica Dónde tenemos que ir Espero que esté bien Ya después de que dimos toda una vuelta monumental A todo el mapa Porque no sé qué... No sabía dónde tenemos que ir No recordaba Y según yo al principio del juego De este gameplay dije... No, sí, más o menos me acuerdo Por dónde teníamos que ir Y todo muy bien Muy bonito Pero no, no era cierto Miren... Nos tuvimos que... Dar una vuelta muy, muy larga Por los desiertos Ir... Ir... Buscando ¿Saben qué es lo peor? Es por acá abajo No sé por dónde podemos bajar No sé por dónde podemos bajar No sé por dónde podemos bajar Tranquilo, tranquilo Ya se fue el caballo ¡Abro! 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 De alguna forma tenemos que poder bajar hacia allá Y... Ah, ya vi por dónde ¡Ya vi por dónde! ¡Abro! 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 A ver, caballito ¡Abro! ¡Ven! ¡No me abandones! ¡El caballote! ¡Qué caballito! ¡Qué caballito! ¡Enorme! ¡Vamos! ¡Perfecto! Ya tenemos nuestro caballo Vamos hacia la bajada Que está acá a la izquierda Quiero suponer que es esta Y pues estamos a punto de llegar Si nuestro caballo puede volar De hecho aquí... Ah, estábamos muy cerca, eh Estábamos tan cerca que... Que hasta... Me da vergüenza de lo cerca que estábamos Nomás que no me acordaba que era hacia abajo No hacia arriba Esa es la caverna que nos habían dicho Nos estaban diciendo que él se mueve muy lentamente Y pues vamos directamente a acabar con este coloso Bueno... Si ustedes saben algún secreto de esto Díganoslo por favor Déjenoslo en los comentarios Allá abajo Para... Acordarme de algunas cosas Porque sí, ya tiene mucho, mucho tiempo Que no lo he jugado Y hay algunos secretos que se pueden encontrar Cositas, cositas raras ahí Pues sí, ya llegamos Ya llegamos justo aquí Vamos a enfrentarnos a ese coloso Ay, qué feo está aquí Ah, es la caverna que está acá abajo Quiero suponer que es una caverna eso que está allá abajo, ¿verdad? Porque con estos del Play 2, pues luego las figuras se llegan a... A ver medias extrañas Bueno... Pues resulta que sí, estaba escondido ahí Mirenlo, ya nos está esperando Y es como una especie de toro, no sabemos qué es eso La música, no, 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 no Tengo entendido Que a este coloso lo que tenemos que hacer es dispararle con la flecha en su patita Perdón, es que me quedé acostumbrado a disparar Bueno... A correr fuerte, de veras... Ay, ay, ay... Ya se dio la vuelta ¡Ten cuidado! Ay, no, estoy al frente, bueno... En cualquiera de sus patas traseras o, bueno... En la planta, digamos, de sus pies es donde tiene su punto débil Aquí hay que esperar a que... Haga algún movimiento Pero no... No puede ser, eso es cierto ¡Vamos! ¿Qué haces tú? Espárale Ah, no le hables al caballo todavía Bueno... Pues no le podemos dar, hay que pararnos justamente atrás de él ¿Ya vieron? Ahí se ve como verde en sus patitas A ver, ven... Que no ves que te quiero matar Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer Y ahora tenemos que... Bueno, yo creo que... Ahí estamos Tenemos que subir por su piernecita Ay, aquí lo... La música es lo que siempre nos decía así como... Sí, sí, lo estás haciendo bien, ahí vamos Ahí vamos, lo estás haciendo bien Es lo que nos decía la música Muy... No sé, muy heroica Vamos, sube hacia el otro lado Aquí tenemos que llegar a su cabeza como siempre Ay, agarrarnos de los pelos Por los pelos, tío Ay, cuidado, cuidado Ay, no puede ser, se mueve mucho No, 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 déjame, déjame Y... El primer golpe Ay, vamos a tener que descansar un poco porque estamos a punto de perder toda nuestra fuerza El circulito rosa está a punto de... De acabarse Hay que irnos un poco a su espalda Hay que tener cuidado Lógicamente aquí lo peligroso es de que nos tiren ¿Por qué? Pues sí... Se menea, se menea, se menea Hay que esperar que se deje de menearse Y... Ay, 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 otra vez ¿Se acuerdan que les dije que había unos que se tardaba unos? ¿Nos podemos tardar más? A eso me refería Vamos a ver si le podemos dar otra estocada más Ay, estamos a punto de quedarnos sin fuerza Por engolosinarnos Vámonos, pues vámonos hasta acá Porque nos estamos quedando sin fuerza Lógicamente esto se pone difícil ¡Oh! Me alcancé a agarrar Pues en último momento me alcancé a agarrar Vamos, todavía podemos ¡Tómala, cachetón! Se... Le acaba de ir la marca de la cabeza Tenemos que irnos hacia su colita Bueno, lógicamente si no sabemos dónde es Podemos señalar con el... Con la espada Podemos ver dónde Vamos... 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 Vamos hacia su cola... Aquí se pone más feo... Porque no tenemos dónde descansar Y pasa exactamente eso... ¡No! ¡Estábamos a punto de caernos! ¿Y qué creen? Que mueve la colita ¡Vamos! ¡Vaya! Ahí está Vamos a descansar unos segunditos Porque... Bueno... Nos tiró... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Vaya! 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 Estamos... ¡Casi! casi a punto de ganarle y pues que creen que acabamos de matar a otro coloso más lógicamente es un momento trágico como se escucha en la música porque en sí los colosos no hacen daño a nadie eso es lo trágico nosotros somos los asesinos de colosos y pues si acabamos con el segundo coloso que no sé sus nombres específicos creo que los dicen al principio no sé los voy a investigarlos y pues van a estar en el título del vídeo claro vamos a sobre escribir eso y pues aquí terminamos esto los gameplays son un poco cortos hasta ahorita porque como les digo y les decía no podemos estar cortando en medio de un enfrentamiento con cualquier coloso vamos el segundo coloso con un gato chillando en el fondo el siguiente es el siguiente es Canofi o Canofi Golden foreign soldiers our earth soul hydrated Tolerlar 거 en 했는데 sí ya tiene una forma más humanoide lo que recuerdo y pues bueno en este momento estamos a punto pneumatico de terminar esto este otro capitulo más de esto que es Shadow Shadow of the colony Me falla el Shadow, no puede ser Shadow of the Colossus Nos estamos viendo en la próxima, saben suscribirse al canal, déjenoslo en un comentario Y por supuesto, compártalo con toda la banda Este es un juego, un clásico de clásicos Nos vemos, hasta la próxima Bye